Bueno Juan, bueno entonces, gracias y bueno, estás en Paraguay, a veces comes la comida japonesa en Paraguay? Sí, sí, claro, sí, traje acá un poquito de curry, traje curry, un ayudante técnico en aquel tiempo, Shibu Sankaido, preparé, preparé, ya también, arroz con curry, es la comida muy común en Japón, Sí, 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 la verdad que sí, si conoces, pero en Asunción hay dos restaurantes, bueno para mí el favorito, uno es Hiroshima y otro es Miyaki, cuando visité Asunción a veces yo fui a los restaurantes para probar la comida japonesa. Me gusta bastante la comida japonesa porque hay mucha variedad, en cada ciudad hay una gastronomía diferente, o sea, eso hace que haya mucha variedad de comida, son muy, muy ricas la verdad, muy ricas. Te recomiendo los restaurantes como dije, Hiroshima y el otro sukiyaki, la calidad buenísima, el comediante japonés que jugaba antes en Paraguay y me dijo que su comida favorita es como macronato, como atún tipo sashimi, atún crudo con combinación de nato. Nunca fui, pero lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Yo iba bastante al sukiya, me iba bastante. Sukiya, San Pablo hay, San Pablo hay algunos cruzables creo, pero Asunción todavía no, pero sí San Pablo, San Pablo, Brasil. Bueno primero, contame cómo es la vida ahora en Paraguay, después de, bueno, ya pasó como casi un año, y por favor contame cómo es la vida en Paraguay ahora. En realidad, como yo te había comentado hace tiempo, por razones familiares, falleció mi hermano, falleció mi hermano, falleció mi hermano, son cosas que muchas veces es difícil de superar. Se sobrellevar, y la verdad que me cuesta bastante trabajo, tenía problemas de problemas de tratamiento cruzado, y ya aproveché para operarme, pero en ese laxo justo sucedió con mi padre eso, con mi padre y con mi hermano eso, entonces, hasta mi rehabilitación y mi recuperación también un inconveniente. Son. No, 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 solo hicieron toda la rehabilitación en forma, entonces, tardé más de lo normal en realitarme rodilla. Pero ahora ya está mejor. Estoy también pensando ya en trabajar. No trabajé un año en el fútbol, sí, en la docencia, pero también capacitándome. Estaba haciendo capacitaciones, la verdad, porque como no podía llevar un equipo porque mi rodilla no estaba bien, pues me dedicaba a la docencia. Estoy enseñando también a preparadores físicos, pero ya graduado, siendo diplomado de preparación física, entonces colaboro también con la Escuela Nacional de Educación Física aquí en Paraguay. Y bueno, como dije antes, a veces en la vida las malas cosas pasan enseguida, vienen todos juntos. Pero también es casi imposible sobrellevar el fallecimiento de tu padre. Bueno, ya veo que estás saliendo para adelante y también menos mal que tu esposa y también tu hija están juntos con vos. Entonces, bueno, es una cosa muy buena. Sí, en realidad, en estas situaciones en la que te dan apoyo son los familiares, te dan soporte, te empujan para ir para adelante. Porque en realidad, mentalmente, uno disminuye bastante sus posibilidades, porque se queda un vacío muy grande en tu vida. Entonces ellos son un apoyo para mí y yo creo que gracias a ellos también. Por favor, avisar o contar, ¿qué te hizo? Quiero saber, ¿qué te hizo tener la gana de ser un preparador físico? Pasé por varios deportes. Pasé por varios deportes gracias a que mi papá me inculcó. Mi papá no era muy deportista, pero él entendía que un niño tenía que pasar por varios deportes también para ocupar su tiempo y no caer en adicciones. Y yo, en la subparticular, entrené primero artes marciales, entrené karate, entrené fondo. Después, recién empecé a hacer fútbol, empecé a practicar. Me lesionaba bastante por el tipo de entrenamiento que hacía. Y la tuve que dejar, porque llegó un momento que mi papá también no podía tampoco sostener económicamente. Me dio a elegir, ¿verdad? Si entrenaba fútbol tenía que trabajar, ¿verdad? O que estudiaba tenía que trabajar también. No era un estudio y fútbol no había eso. Empecé en la universidad estudiando informática y no me gustaba en realidad porque yo siempre tenía en mente la preparación física. La verdad que a mí ya empecé a entrenar, natación, así, a entrar de ayudante en escuelitas de fútbol. Entonces, hace poco fui adentrándome al fútbol, ¿verdad? Sí. Hasta que estuve en la escuela nacional de educación física y de ahí fui a Cuba. Estudié cinco años allá en Cuba. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Y de ahí, estudiamos con estudiantes extranjeros de 93 países diferentes. Como bastante alumnos y quedas o no, conocía mucha cultura mediante eso. Haya ido o no, ¿verdad? A ese lugar. Y fue así que, gracias a Dios, conocí a mi esposa. Estuve en Cuba y tuve mi primer hijo en Cuba. Mi hijo, tenemos cuatro hijos. Mi hijo varón es cubano. Mis niñas son paraguayas. En Cuba tuve que ir a trabajar también en España. Trabajaba y entrenaba también a niños allá. Me tocaba pagar en Cuba. Porque en la escuela de fútbol pagaban muy poco. No me daba para poder pagar el pasaje de mi esposa y de mi hijo que vayamos a vivir a Paraguay. Fue una experiencia un poco dura, pero a la vez bonita. Porque gracias a eso también pude traerle a mi familia a Paraguay. Porque de buenas a primeras, en cualquier país del mundo, llegar a ser profesional en el fútbol es muy complicado. Es muy complicado. Lleva tiempo, su proceso. Y gracias a Dios se me dio y pasé por varios clubes antes de llegar a Cuba y Iguata. Empecé en formativa. Perdón, empecé en la escuela de fútbol. Bueno, gracias por lo que contaste. Y bueno, por favor déjame preguntar una cosa. Primero, fuiste a Cuba para estudiar. Fuiste a Cuba becado, con beca. Entiendo, estudiaste muchísimo en Paraguay. Y contame un poco de la experiencia de trabajo en el terminal de ónibus. Porque yo vi un artículo, entrevista hecha por la prensa paraguaya. Y según, según el diario, dijo, bueno, trabajaba en la cabina de teléfono, en el terminal de ónibus. Y como a partir de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y después tienes que estudiar. Entonces es muy duro porque no hay tiempo para dormir. Bueno, quiero saber cómo era. Cómo fue la vida en esa época. Ah, sí, sí. En realidad, trabajaba de 10 de la noche a las 7 de la mañana más o menos. A las 6, 7 de la mañana. En una cabina telefónica. En aquel tiempo, yo no sé si te acuerdas tú, los cibercafés. Iba y utilizaba internet en los ordenadores. En la computadora. Y vos le cobraba por la hora que utilizaba. Y también vos con teléfono. Empezaban a ver los teléfonos móviles, ¿verdad? Y entonces así te salía más económico hablar de una cabina. Trabajaba en una cabina. Pero también estudiaba a la vez. Entraba al mediodía. Yo entraba a la Escuela Nacional de Educación Física. Entraba a las 1 de la tarde y salía a las 6. Y a las 7, a las 7 de la noche. Y a las 9, 9 y media más o menos terminaba nuestra clase también de entrenador. O sea que estudiaba preparación física. Y de fútbol también. Entonces fue muy difícil para mí. Porque día a día que dormía exageradamente poco. Mayormente yo dormía 4 horas nada más. Día jueves yo tenía natación con la Escuela Nacional de Educación Física los días jueves por la mañana. A las 7 y media de la mañana hasta las 11 tenía clase. Entonces no tenía tiempo de dormir los días jueves. Pero mis compañeros me ayudaban también para que yo pueda descansar, ¿verdad? Y fue una experiencia bastante buena también para mí. Porque relevar el hecho de no estar también con mi familia. Porque cuando yo fui a Cuba dejé todos mis amigos, mi familia, ¿verdad? Para ir a estudiar. Y después también me pasó lo mismo cuando fui a España o a Japón, ¿verdad? A mi mamá salí el título de golo en la universidad, ¿verdad? Y lo pude lograr. Seguro de que tu madre estaba muy orgullosa de lo que has cumplido. Qué energía, como dije, porque yo en otro lugar no podría hacerlo. Entonces es impresionante. No, yo digo el japonés es una persona que trabaja bastante también. Pero todavía aún para los japoneses lo que has hecho es, bueno, algo, no sé, muy pesado, algo impresionante. Porque no creo que todo el mundo pueda hacerlo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, pero lo has hecho, entonces te respeto muchísimo. Ah, gracias, muy amado. La trayectoria tuya hasta la llegada a Japón, por ejemplo, Guaraní, Cerro Porteño, Olimpia, Libertad. ¿Puedes contar un poco más de la experiencia? Era la casualidad que el profe Fernando Juguero, el que me llevó a Japón, era director deportivo en el club. Y en el club llegamos a salir varias veces vicecampeón en el club. Llegamos en el 2015 a semifinales de Copa Libertadores. Entre los cuatro mejores llegamos, semifinales nos eliminó River. Pasó lo mismo con Libertad también. Libertad en la apertura salimos campeón. Llegamos a semifinales de Copa Sudamericana. En el caso de River era de Gallardo. Fue una bonita experiencia porque estuve cuatro buenos clubes aquí en Paraguay. y tengo muy buenos recuerdos también. La verdad es que, lastimosamente, en Japón hay mucha gente que no sabe la holandesa, la dificultad de jugar, por ejemplo, en la Copa de Libertadores o Sudamericana. Me quedé realmente con una responsabilidad muy grande en realidad porque sabiendo que a mi espalda tenía una cantidad de gente también atrás porque confiaban en mi trabajo también, en el trabajo de todo el cuerpo técnico, de todo el Estado. Entonces, mucha responsabilidad para uno. Entonces, yo creo que yo tenía mucha presión. Yo recuerdo cuando nosotros ascendimos, ¿verdad? Una carga muy pesada y yo no le quería fallar al club, pero principalmente a la gente que me dio confianza. Porque no siempre salen los resultados, pero en este caso, que nosotros fue favorable y pudimos ascender. Gracias, lógicamente, al plantel, ¿verdad? Que teníamos nosotros de jugadores y también de staff. Teníamos un buen staff también. Vino con nosotros un gran entrenador, ¿verdad? Amasa Samra. Él es una persona que sabe gestionar también diferentes situaciones dentro de los jugadores y también con el cuerpo técnico. Entonces, yo creo que llegamos lejos también. Y teníamos una figura muy importante, que es una leyenda en Japón, ¿verdad? En el caso de Endo Sam. Endo tiene mucha, vamos a decirle, mucha espalda, ¿verdad? Y da muchos consejos también a sus compañeros. Y la gente se da cuenta de cómo él, de la humildad que tiene, ¿verdad? De los consejos que le da, ¿verdad? Y también, agregado a eso también, nosotros tuvimos la posibilidad de contar con otra leyenda del fútbol japonés también. Que vino de asistente, que era Gon-San. Gon-San también, ¿verdad? Él metió trabajo también muy bueno, ¿verdad? Que hizo que nuestros delanteros mejore bastante. La compañía de Hattori-San hacía un dúo y también le teníamos a Tono también. Era un buen cuerpo técnico, ¿verdad? Llegamos al objetivo. Hacender y salir campeón. Que se nos dio también. Eso es algo bueno. El clásico de Shidoka, llamamos Shidoka Derby. Porque, bueno, siempre yo veo los partidos de Clásico de Chimizu y Shidoka Derby desde el punto de vista del lado de Chimizu, ¿no? Entonces, quiero saber cómo ven la gente de Juvido, especial, como extranjero, como vos. Sí, la verdad que es muy difícil, ¿eh? Porque Chimizu tiene un equipo muy fuerte. También a uno le cuesta entender muchas veces por qué no subió otra vez, porque tiene un excelente jugador, la verdad. Tiene un equipo muy bueno. Pero a veces pasa eso en el fútbol, ¿verdad? Que no se dan los resultados y pasa esto. Pero yo creo que para el año que viene ellos, ellos van a subir, porque tienen con quebra, ¿verdad? Tienen con quebra. Y para mí fue una experiencia única porque la verdad que me impresionaba bastante el grado fanatismo de las personas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, lo primero que me sorprendió, ¿verdad? Cuando fui a Tom, porque yo recuerdo los hinchas entraban en el mismo portón, ¿verdad? Tanto hinchas de Juvido como el equipo rival que en aquel tiempo era Oita Trinita. Sorprendió de sobremanera porque mayormente eso no sucede en Paraguay que hinchas rivales entran en el mismo portón, ¿verdad? A no ser... Hay también sectores que sí se puede entrar, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Que vayan en la misma calle y demás. Hinchas, ¿verdad? Es más peligroso en Sudamérica. Mucho más peligroso. Como vos dijiste, jugar con palibertadores es jugar con todo. Jugar con hinchas, policías, con todo, con todo, con todo. Entonces, experiencia muy buena, muy buena. Para mí es algo muy bueno porque la gente se va y disfruta del espectáculo. En realidad el fútbol es un espectáculo y como tal debería disfrutarse, ¿no? De sufrir, ¿verdad? Porque hay gente que sufre porque es muy peligroso, por lo menos aquí en Latinoamérica. Entiendo lo que has contado. En mi caso, como dije antes, yo fui a América Latina literalmente varias veces. Por ejemplo, yo fui al estadio Centenario para ver Peñaró. Salió un anuncio. En la hinchada de visitante, ustedes tienen que quedar dos horas después de la salida de hinchada de Peñaró. ¿Dos horas? Pero bueno, por la seguridad. A veces la hinchada, el sector de hinchada visitante, bueno, básicamente bloqueado. O también se rodea por molestia. Hay mucho protocolo, mucho protocolo. En realidad es por la violencia porque mayormente las barras organizadas esperan, ¿verdad? Para que no suceda eso, que salgan los dos puntos y haya agresión. Entonces, yo creo que está bien. Por lo que justamente estábamos hablando, por la violencia, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Yo creo que como te dije hace rato, el fútbol hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y no sufrirlo. Claro. Hay alguna cosa buena gracias a la rivalidad, pero tiene que ser siempre sana. Bueno, no violencia, sin violencia. Totalmente, estoy de acuerdo por ti. Por otro lado, yo leí en la entrevista un artículo del diario Paraguayo y yo vi, tuviste una impresión de que a los japoneses, a nosotros, faltan tijardía. Y en realidad, mayormente, en Latinoamérica se juega todavía en diferentes lugares, ¿verdad? Se puede jugar en la calle, se puede jugar en la plaza, se puede jugar en la escuela. Hay muchas opciones, ¿verdad?, para jugar. Entonces, están desarrollados más ciertas, vamos a decirles así, habilidades específicas del fútbol porque no hace falta entrenarse mucho, pero como en el caso de Japón, que cuestan poquito más porque solamente hay ciertos sitios nada más que están disponibles. Entonces, es un poco más, un poco más. Mayormente se van a los clubes grandes, son chicos que se van por necesidad, ¿verdad? Porque lo ven el fútbol como una posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, creo que es diferente el pensamiento, ¿verdad? Y también que somos más pícaros en el sentido de que en la toma de decisiones le cuestan poco menos, ¿verdad? Por lo que ellos se criaron en la calle, diría yo, ¿verdad? Me tiene algo cultural, ¿verdad? Que el japonés tiene el temor de equivocarse. Entonces, mayormente, en vez de patear al arco, quiere llegar hasta conduciendo en el arco, quiere entrar con el balón y todo. O pasarle al compañero antes de que él meta el gol, ¿verdad? Él no es muy egoísta en ese sentido. Sin embargo, acá los delanteros latinos son más, más egoístas, ¿verdad? Podemos decir que tienen posibilidad y rematan al arco porque quieren hacer gol, ¿verdad? Y evidentemente, como dicen, los goles hacen la diferencia y creo que por eso es mayormente lo que pasa a esas cosas, ¿verdad? Yo pregunté de la picardía porque hace muchísimos años, no me acuerdo en qué año exactamente, pero el jugador de Jubilo Iwata, bueno, también el capitán de la selección brasileña, Selezaun, dicen los brasileños, el capitán, bueno, Dunga, cuando jugó como el capitán de la selección brasileña, ante la selección japonesa, Dunga dijo, bueno, a los japoneses le faltan malicia. Malicia en portugués, como picardía en español, ¿no? Desde entonces, malicia es una clase clave en el hútbol acá. A veces se habla, entonces los japoneses están aprendiendo o tratan, intentan aprender qué es la malicia, qué es la picardía. Y poco a poco, bueno, lo hacen, pero todavía no es como se significa en América Latina. Porque como dijiste, es algo cultural, porque en Japón, por ejemplo, todo en orden. Todo funciona en tiempo, como se planeaba. Y si seguís lo que dicen los mayores, los jefes, funcionan cosas. Pero en América Latina, si seguís lo que dicen otras personas, nunca pasan cosas positivas. Entonces, hay que buscar por sí mismo, tienes que buscar por sí mismo la salida, salida o la puerta para salir adelante. Por acá, bueno, es mi opinión, ¿no? Pero en nuestra sociedad, si seguís lo que dicen otras personas, o no sé, las personas en la posición arriba, básicamente, más o menos, cosas salen bien. Entonces, en este tipo de sociedad, es un poco difícil tener la picardía. En el mundial de 2018, Japón perdió ante Bélgica, bueno, comiendo o recibiendo contraataque, Bárbara, Sakeroni, el ex director técnico de la selección japonesa, el italiano, en el comentarista, en televisión italiana, dijo, pero los japoneses no tienen cultura para tener picardía. Porque, bueno, pasamos tiempo y, bueno, vamos a dar tiempo extra. Los japoneses no lo podían decir, pero Sakeroni no lo sabían porque es algo cultural. Entonces, a veces, no podemos controlar cosas. Puedo comentar una cosita en el sentido, por ejemplo, que hay jugadores que son muy pícaros también, ¿verdad? Pero, un jugador que vino de Nagoya, Brampa, vino Tiroquito, ahora está en la selección. Es un jugador de muchos carácteres. Tiene un carácter fuerte, digamos nosotros acá, ¿verdad? Y él es el típico pícaro también. Tiene su picardía, ¿verdad? Porque hay momentos que mete el brazo, mete el codo, pues, limpieza. Tiene, tiene los dos. Él tiene, tiene, tenía mucho potencial. ¿Verdad? Por algo se fue a Stuttgart en Alemania, ¿verdad? Y ahora está en la selección. Bueno, y eso mismo también otro jugador, ¿verdad? Yo hace, hace mucho tiempo yo estaba hablando también de él, de Goto. Que ahora se fue a Bélgica. Él, por ejemplo, es, yo lo estuve desde los 15 años a él. Era, él venía, solía venir a jugar amistoso con nosotros y, y cada amistoso que jugaba, metía gol. Siendo muy joven, él muy delgado, alto. Y ahí se veía, él era un jugador que esprintaba mucho. Esprintaba bastante. Tenía velocidad máxima muy alta. Técnicamente era bien dotado. Por arriba era bueno. Jugaba bien, era bueno con ambos pies. Porque también jugaba de volante y tenía buenas tomas de decisiones. Un jugador muy completo. Que me llamó la atención que él no haya jugado. Muchas veces preguntaba por qué no subía en primera división. Y me decían que, por lo, porque tenía un comportamiento, un carácter muy fuerte. Un comportamiento, para ellos el mal comportamiento, ¿verdad? Yo entiendo también, entiendo también que, Japón también prioriza la educación antes del rendimiento deportivo. Y eso es algo bueno también. Y digno de destacar también porque, eh... Muchas veces a nosotros los latinos nos cuesta mucho porque... Aquí hay otras necesidades. Acá se prioriza más la parte económica, ¿verdad? La pobreza. Sin embargo allá no es así. Y eso también voto. Entonces, eh... Aprovecho para mandar el saludo también y que le vaya bien también a... En su club, ¿verdad? Julio tenía dos muy buenos delante. O tres, vamos a decirlo así. Porque también estaba... Luquian, que era goleador, ¿verdad? Estaba Fabián González también. Y otro que le mete muchos goles. Y después Koki. Koki también estaba. O sea, de paso... Este era la remera de Luquian, ¿eh? De... La Once. Mira, hablando de eso, mira. Me traje de Japón. Es para acordar cada vez que vea. Este me acuerdo de Japón, ¿no? También... Eh... También tuve recuerdo de... De... De Endo también. Endo también. Me regaló un botín. Muy bonito, la verdad. Endo es un... Tipazo, la verdad. Una persona más. Sí, y... Hay que... Destacar también. Que... No solamente... Es bueno dentro del campo, sino fuera también del... Del campo. No, es lo que... Es lo que quería preguntar. Porque... Eh... En mi opinión. El fútbol japonés. A veces no tenemos... Eh... Bueno, nos falta... Eh... Como cambio de ritmo. Y la pausa. Siempre juega... No sé. Eh... Tenemos oposición de... De jugar con... Con el mismo ritmo. Siempre. Entonces... Como... Como si... Vieramos... El tipo de miedo... De cambiar el ritmo. Porque... No sé. A lo mejor... Como educación... Eh... A lo mejor... Entradadores se enojan... Si... Eh... Juegan lento. Entonces... Como jugador... Como Endo... Es especial. Porque... Pueden cambiar... Eh... Un poco... La... Como era... Bueno... La impresión de Endo. Y también... Bueno... La característica que tenemos en el fútbol japonés. O sea... Falta... Falta cambio de ritmo. Y también la pausa. ¿Puedes contar un poco de eso? En principio ya marcaba mucha diferencia. ¿Verdad? Porque... Era bueno... Marcando las pausas... Y los tiempos, ¿verdad? Del partido. Y los pases también quedaban entre líneas. Era muy rápido mentalmente. Es muy ágil. ¿Verdad? Ese... Es su fuerte. Mientras que... Eh... Que otros... Van a pensar recién en el resuelo de la situación. Muy rápido. Es muy rápido mentalmente. Yo creo que... También en Japón... Falta... Eh... Varios Endos. ¿Verdad? Falta varios Endos. Hay equipos que son muy buenos. ¿Verdad? Pero que no tienen esa pausa necesaria. Son... Equipos muy acelerados. ¿Verdad? Que... De repente... Hace falta... Hay momentos que hay que... Falta... Bajar el barrón. Y... Carmar... ¿Verdad? La jugada. Y eso tenía bastante... Tenía Endos. Esa es nuestra... Taja con el solo el resto. Y también que... Tiene buen paso. Y yo creo que él aportó bastante... Para el crecimiento del... No solo... Eh... De los jugadores. Sino del club. ¿Verdad? Porque... Él representa también... Una figura institucional. Eh... La parte de... De... Cambio de ritmo... Japonés. Yo creo que el japonés. Tiene mucha aceleración. Es muy ágil. Es muy ágil. Es muy ágil en la cosa. Tiene mucho... Eh... Tiene esa... Facilidad para... Para... La aceleración de los primeros pasos. Principalmente. Giran muy rápido. Tienen buen pie. Técnicamente. Bien dotados. Mayormente... Eh... Manejan bien ambos pies. Cosa que... No todos los... Países van a encontrar. Pero la gente que maneje... Bastante bien. Como... Tú dijiste hace rato. Te faltaría un poquito más... Esa malicia. Nada más. Más... Esa tardía de... De que cuando tienen que patear a largo. Que... Que golpeen al arco. ¿Verdad? Hay algún jugador que te sorprendió. Bueno... Posiblemente. Te impresionó. No solo... Los jugadores de Sujubiro. A otros clubes. Si hay... O ese jugador... Es como jugadorazo. Él juega muy bien. Si... Si... Lo recuerdas a algún jugador. Bueno... Me gustaría saber. Hay... Bastante realmente que... Esa selección japonesa. Eh... Esta... Esta jugadora de Kohama Marino. Y se fue a... Escocia. Ah... Daizen Maeda. Daizen Maeda. Sí. Uff... Maeda. Que impresionante. Eh... En cuanto a... Escocia. Escocia. Era un... Jugador que pintaba... Una locura. Sí. Escocia. Escocia. Una... Mucha velocidad. Sí, sí. Escocia. Bastante velocidad. Escocia. 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 era Nakagawa, Nimo, Nagoya, Murishita, Uragua, creo que en Uragua estaba jugando Sakai y depende de una manera, 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 una manera de lo que a mí me gusta, pero mayormente yo miro más la velocidad, y cómo gestionan la toma de decisiones también, que sigan rápido, que saca a Rookie Ant, con Fukuoka también, en la LiJuan. Sí, muchas gracias, la verdad, que te agradezco muchísimo la entrevista, porque es una persona que en su momento también colaboró con un equipo para lograr su equipo, y eso es como, y no está atrás también, que me hagan esta entrevista, verdad, y también aprovechar también y agradecer también a tu público de Wata, verdad, por medio de las personas que me dejaron, que era Hattori, Suzuki, en su momento también, en Mazamichu, en Mazamichu San, verdad, que ahora está Judani, pagándonos Kayama, verdad, Mazamichu San, y que se lo merece también, es un buen creyente deportivo, y aprovechar la oportunidad, siempre llevo así, yo hacía esto, Ay, sí, 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 siempre, siempre le tengo en mi corazón, entonces, le envió un fuerte abrazo, y mi más sincero, mi más sincera felicitación al club, realmente por haber ascendido, ¿verdad? Y también, de paso también, aprovecho también para instarle, o en este caso, a toda la hinchada de Shimizu, también la que aliente a su equipo, que el 2024, va a estar también en primera división, va a subir para la primera división en 2025, Shimizu, Esa es la forma de pensar, así que, Lan Barumayor. Gracias, gracias, y bueno, últimamente, bueno, ya contaste, pero, si no te importa, puedes decir algo, un poco, un poquito más a la hinchada de Juvino, o la gente de Juvino Iwata, instrucción, sí, para que pueda, sí, sí. No hay problema, agradezco, te agradezco por el espacio, y quiero agradecer también al Club Juvino Iwata por haber confiado en mí en su momento, ¿verdad? Y espero que este 2024, consigan su objetivo también. Yo creo que ahora, cámara, bueno, pero, mejor hablar otra vez, creo, pero, pero. Bueno, quiero agradecer el espacio, quiero felicitarle al Club Juvino Iwata por su ascenso, y también, quiero agradecer la, también la oportunidad que me dieron en su momento, y de confiar en mi persona, ¿verdad? Y poder también conseguir con ellos un ascenso, un campeonato que, para mí, es algo muy importante en mi vida profesional, y de estar eternamente agradecido por esa posibilidad, y espero que este año que viene, consigan los mejores resultados posibles, y mando también saludos a esa bella hinchada, la verdad que es impresionante la hinchada de Juvino, siempre está ahí en la buena y en la mala. Así que, te mando un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de esas personas. Bueno, impresionante, espectacular, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, y bueno, es un honor, es un placer para mí poder conversar con vos así, y bueno, entonces voy a presentar, voy a mostrar el video a la gente, no solo la persona de Juvino Iwata, sino también, no sé, personas de otros clubes, y bueno, voy a poner el subtítulo, traducción en japonés, y bueno, vamos a ver como, si hay alguna persona que te contacta, pero seguramente hay gente que te extraña, ¿no?, porque por ejemplo, sobre todo ex colega, y también yo veo, yo vi los videos de vos como ejercicio, sobre todo durante la pandemia, como tipo ejercicio, y bueno, si, es gracioso, es gracioso, es gracioso, es gracioso. Sí, seguramente hay gente que te reconozca, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, hablemos como una hora y media. Muchísimas gracias por el tiempo. Ahora son las once y media de la noche ya y bueno, entonces, bueno, que se descanse muy bien. Y otra vez, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y a todos, señor. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao. Sayonara.